Si hay ECD, señoras y señores, Continuous Integration y Continuous Deployment. Hace cinco años eran un nice to have, era bueno si lo sabías. Hoy lo necesitas saber, sino que hacen una clara desventaja. Ninguna empresa está haciendo estos procesos manualmente. Todos están usando pipelines de Continuous Integration y Continuous Delivery. Y tú tienes que aprender esto si quieres dedicarte a la programación en serio. Por eso el día de hoy te traigo, que mejor que GitHub Actions. Una herramienta muy fácil de usar, con una gran generosa capa gratuita para que todos podamos usar estas pipelines al alcance de nuestra mano. Sin desembolsar ni un peso de nuestro propio bolsillo. En combinación con un proyecto de frontend, que puede estar bien hecho en cualquier framework. Acá puse logos de Vue y de React, pero podría estar en Angular, en Svelte o en cualquier otro. Porque las pipelines de frontend son muy parecidas entre sí. Ya sea utilices JARN o NPM. Traemos también hoy AWS, el proveedor de hecho con mayor presencia en la nube. El que elijo yo por preferencia. Pero también podrías hacer pipelines en otras nubes. Hoy día veremos AWS deployando a un bucket en S3. En donde estaremos sirviendo una página web estática que veremos en algún momento. Pero ya, todas estas herramientas las usaremos hoy en Código Humorizado, donde te traigo los tutoriales que de verdad sirven. Así que si tienes alguna muestra de agradecimiento o te preocupa en algo, lo que yo genero en este canal gratuitamente para que tú lo aprendas. Date un like, ¿qué te cuesta? Date un like, tu like es mi sueldo. Suscríbete también si eres nuevo o en nuevo en este canal. Subo videos como este casi todas las semanas. Y vamos al grano. Hoy día te traigo este interesantísimo tema. Y si es que no sabías lo que era CI-CD, no te preocupes porque hoy día lo vamos a ver. Te voy a explicar esto con peras y manzanas. ¿Qué es CI-CD? Continuous Integration, Continuous Deployment. Es una filosofía para automatizar el proceso de despliegue de una aplicación. Cuando tú haces cambios en una aplicación, normalmente usas un... ¿Cómo se llama esto? Un gestor de versionamiento. Un gestor de versionamiento, como se diga en español. Y para eso tenemos Git, ¿cierto? El gestor de versionamiento más famoso que se usa. Y tiene distintas plataformas en la nube. Una de las más conocidas es GitHub por su gran comunidad de open source. También tenemos GitLab y otros más. Pero hoy día usaremos GitHub y sus GitHub Actions. Son una herramienta que lanzaron hace muchos años. Que nos permiten crear estas pipelines automatizadas de manera gratuita. Y también pagadas si es que quieres algunas cosas más. El proceso es bien simple. Tú creas un pull request por un cambio que quieres ingresar a tu código. Y automáticamente, ojo, automáticamente cuando creas el pull request se gatilla una pipeline. Un proceso. Se ejecutan comandos automáticamente que especificas tú, el desarrollador. Y también puedes ejecutar unit test o test de integración. Recuerda que todo proyecto de software debe tener unit test. Al menos es una clara muestra de calidad. Un proyecto sin unit test está destinado al fracaso. Te lo doy firmadísimo. Y así, si es que los tests fallan, podremos inmediatamente darnos cuenta. Porque la pipeline nos va a avisar con alguna notificación. Y no se podrá aprobar el pull request. Esto es lo más importante de los pipelines automatizadas con test. Nos permiten evitar meter bugs a producción. La gracia de los tests es evitar o atrapar errores antes de ser deployados, desplegados. Y las pipelines automatizadas nos ayudan a repetir los tests cada vez que hacemos un cambio y que queremos mergearlo a main o master. Ahora, ¿qué pasa si la pipeline me arroja un ticket? ¿Significa que pasaron todos los tests? Después de un code review donde llega otro desarrollador y te revisa el código línea por línea y te lo aprueba o no, dependiendo de qué tan buena calidad haya escrito en tu código. Puedes proceder a mergear, a aceptar el PR, mezclar la rama feature con tu rama main. Y acá se gatilla otra pipeline. La cual podría ser la misma con más condiciones. Pero en fin, digamos que se gatilla un proceso más largo. Porque ahora no solamente correremos los test nuevamente a modo de corroboración, sino que también correremos la etapa de deployment, el despliegue, los pasos que se deben ejecutar para que esta aplicación automáticamente se actualice en producción. Y este es otro de los automatismos poderosos que nos permite, esto es lo que se conoce como continuous deployment. Que apenas cambiamos algo en la rama main, automáticamente estos cambios se van a ver reflejados en la aplicación, en producción. Ya sea una página web, un servidor, lo que sea. Todo esto automatizado nos ayuda. ¿Sabes por qué? Porque los humanos, nosotros somos los que generamos errores. Nosotros somos los retrasados que nos equivocamos en cosas tontas. Todos tenemos esa característica. Incluso Bill Gates, todos los grandes científicos se equivocan en tonteras. Pero las máquinas no, por eso queremos automatizar todas las cosas posibles. ¿Cómo se verá esto más específicamente cuando queramos desplegar esta página web en S3, en un bucket S3 de Amazon? Se va a ver bastante similar, pero voy a detallar un poco más en qué consiste la etapa de despliegue. Ahí ya se ve lo suficientemente grande. Ahora, hay algo importante que tienes que saber porque esto lo veremos ahora cuando empiece a escribir esta pipeline. Ojo que nosotros vamos a escribir esta pipeline en conjunto. Nosotros dos nos vamos a quedar acá programando para que tú aprendas desde cero. Recuerda, dame like, no te olvides. La etapa de despliegue es esta parte que se va a ejecutar solo si los tests fueron verdes aprobados. Entonces, para despliegar una página web a S3, lo primero que tiene que hacer este proceso, que va a ser una GitHub Action, va a tener que hacer un login, loggearse al sistema de autentificación y de identidad de AWS y llamado IAM, para decirlo cortamente, y una vez que nos podemos autentificar como una GitHub Action, podemos pedir un permiso, lo que se va a llamar un IAM Road, que lo veremos un poco más adelante. Un rol con el cual tendremos el permiso de subir objetos a un S3 en específico, a un bucket S3, que ya vamos a ver en la consola de AWS. Así que vamos manos a la obra. Partamos desde cero. Vamos a partir con un proyecto en Vue, que ya tengo. Es el simple proyecto de Hola Mundo. Este es un proyecto que viene cuando uno instala un proyecto en Vue desde cero. Yo le cambié algunas cosas al texto, pero se verá de la siguiente manera. Si no me equivoco, así se va a ver la página. Así se está viendo ahora en la página estática subida en el bucket S3. Ya está arriba. Y yo quiero mostrarles cómo crear estas pipelines, estas GitHub pipelines. Primero que nada, agarremos tu proyecto en Vue. Y acuérdate que puede ser cualquier proyecto de frontend. Puede ser también un proyecto en Angular, un proyecto en React, en Svelte, lo que sea. Vamos a la parte más, a la jerarquía de más arriba de tus archivos acá. Y vamos a crear una carpeta que se llame .github. No te olvides de ese puntito, sino nada va a funcionar. Y adentro de esa carpeta vas a crear otra carpeta que se llame Workflows. Recuerda escribir esto exactamente si no te va a fallar. Recuerda la programación. Cada letra, cada punto hace una diferencia. Por eso hay que ser muy preciso en la programación y tener paciencia. Y adentro de la carpeta Workflows vamos a crear nuestra primera pipeline, que se llama Artests. Y tienes que escribirlo con formato YAML, porque las pipelines se escriben en formato YAML. Pero un poquito voy a ver que no se me haya apagado la cámara, porque no le queda mucha batería. Voy a tener que estar haciendo ese chequeo cada cierto tiempo. Ya, tenemos un YAML. Así de simple es escribir una GitHub Pipeline. Obviamente que todo esto está en la documentación oficial y yo ya la leí, pero vamos al grano. Tenemos que elegir el nombre de la pipeline, eso es simplemente el key value name y le podemos poner como valor lo que sea. Voy a poner mi primera pipeline en GitHub Actions. Acá on es una condición para especificar qué va a gatillar esta pipeline. Y hay muchas formas de gatillar una GitHub Pipeline. Está un scheduler, por ejemplo, que puedes gatillarla periódicamente, todos los días, todas las noches, todos los lunes del primer mes, la cosa que quiera. Pero acá vamos a hacer, como vamos a hacer primero la pipeline de build, que es esta de acá arriba, vamos a hacer que se gatille cada vez que creemos un pull request. Entonces acá yo pongo pull request. Y acuérdense que en YAML es muy importante usar la identación para especificar en qué profundidad están estos key values. Recuerda, todo esto al final en YAML es similar a un JSON, es simplemente un diccionario con llaves y valores. Pero la identación es crítica acá. Acá pongo el key branches y acá de nuevo pongo main. Ojo con un hython acá porque este branches es un array. Si no sabes nada de la anotación YAML, tienes que ir ahora mismo corriendo a leerte un tutorial porque es muy fácil de entender, pero hay mucha gente que se comete muchos errores. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a crear el primer job acá. Ojo. Primer job. Jobs significan los trabajos que ejecuta esta GitLab Pipeline. Y por ahora solo necesitamos un job. En esta GitLab Pipeline, que va a ser la primera que vamos a hacer, solo necesitamos un jobs, pero una GitHub Pipeline puede tener múltiples jobs. Y este es un nombre que elijo yo. Le puse tests para que sea consistente con el archivo, pero le puedo poner acá cualquier cosa. Y acá, yo voy a especificar qué sistema operativo va a tener el agente que corra la Pipeline. Recuerda que al final, esto va a estar corriendo dentro de un computador que no es tuyo. Va a ser un computador en la nube cuyo propietario es GitHub. Te va a prestar un computador. Te va a prestar un computador y te va a decir, mira, ¿qué comandos tienen que correr esto para compilar y ejecutar los tests unitarios? Y tú tienes que elegir, tú, sí tú, tienes que elegir un sistema operativo para ese agente. Y yo os recomiendo usar este Ubuntu 22.04. Es el sistema operativo predilecto para máquinas Linux. Tiene muchas cosas, muchas librerías que vienen ya. Ojo, este no es el mismo Ubuntu 22.04 que tú te puedes descargar de la página oficial de Ubuntu. Es uno más gordito porque trae dependencias incluidas por GitHub. Con dependencias que ya vas a ver más adelante, pero trae NPM, trae Git, trae herramientas de Python, trae herramientas de AWS, etc. Entonces es mucho más generosa. Ahora tenemos que especificar los pasos de esta Pipeline. Toda Pipeline en general de Continuous Integration o Continuous Liberty tienen pasos. Y nosotros los vamos a especificar a continuación. Esto es un arreglo también en YAML, por eso vamos a usar ahora Hython para especificar los pasos. Y los pasos tienen la siguiente propiedad. Uses significa que podemos especificar otra GitHub Action. Y esto es lo genial de las GitHub Actions. Gente, cosas que no se podían hacer, por ejemplo, en Jenkins. O quizás no se podían hacer tan fácilmente. Podemos reutilizar GitHub Actions de otras personas que hayan usado y que hayan publicado. Y eso es lo genial porque hace que las GitHub Actions sean reutilizables y que la comunidad de Open Source cree tantas acciones que después las podemos reutilizar y nuestro código se va a ver mucho más reducido. El código de la Pipeline. Acá vamos a usar una Action que es la clásica con la cual uno tiene que siempre empezar cuando quiere hacer algo en el mismo repositorio. Esta es la acción del Checkout. Yo lo que le digo a este computador que me prestó GitHub, le digo, mira, hazte un Checkout en este repositorio en el que estoy viendo acá a la izquierda. Voy a chequear cámara. Muy bien. Entonces, con eso ya el computador se puede situar, el computador GitHub, en este repositorio. Y yo le voy a decir, instálate todas las dependencias del package JSON. Obvio. Es un repositorio que todavía no tiene el NodeModules instalado. Lo tengo que instalar. Entonces, ahora lo que voy a usar es una acción muy genial también, que es de Actions. Ojo, que este Actions es el repositorio oficial de acciones prestados por GitHub Actions. Pero hay otras acciones de Third Party Libraries o de otras personas que también las puedes usar, pero acá normalmente empiezan por el nombre de esa persona. Pero acá estamos usando acciones oficiales y yo te recomiendo tratar de usar solo esas para no tener que depender de terceros que mantengan esas librerías. Que si no las mantienen, vas a tener acciones duplicadas en un par de años. Entonces, lo que acá estoy simplemente especificando es la versión de Node, con la que quiero que hagan el Node. Y acá puedo cachear el PM también para que se acelere el proceso. Así que repito esta acción más adelante. Listo, ahora tengo que ejecutar un comando. Y yo a cada step, de hecho le puedo poner un nombre. A los de antes no les puse el nombre porque no me dio la gana, pero este sí. Lo voy a poner install. Y lo que va a hacer esto es ejecutar un comando en la consola. Ojo. NPM CI. Le suena parecido, conocido, quiero decir. CI de NPM es clean install. Yo podría hacer NPM install, pero un clean install es perfecto para una CI pipeline. Porque tengo que empezar con una instalación desde cero. Y este run es importantísimo. Este run lo puedo usar en los steps cuando no estoy usando una acción ya predeterminada. Acá yo estoy reutilizando acciones, pero en este paso, en el tercer paso, yo voy a usar un paso customizado por mí. Y de hecho acá yo le digo al computador qué comando quiero que utilice en la consola. Voy a usar NPM CI. Y como ya les dije, esta versión de Ubuntu, de GitHub Actions, ya viene con NPM instalado. Entonces no tuve que instalarlo yo manualmente. Ya tenemos clean install y ahora viene el paso que va a ser unit tests. ¿Saben cómo ocurren los unit tests en un proyecto de Vue? O en un proyecto de React o en un proyecto de Angular? Siempre va a depender del framework, pero en Vue, si es que están usando vtest, es simplemente npm run test dos puntos unit. Y esto va a correr los tests unitarios. Y si no saben, lo pueden corroborar en package.json. Acá en scripts siempre va a haber uno que se dedique a ejecutar los tests unitarios. Y en mi caso, donde estoy usando Vue con vtest, es test dos puntos unit. Y con esto tenemos nuestra primera pipeline build. Gente, qué gran paso dimos hacia adelante. Los felicito. Vamos a comitear esto. Esto es un branch que creí yo que se llama mi feature. Voy a verificar los cambios. Muy bien. Voy a comitear. Lo que ven que estoy borrando ahí, es porque quise borrar las pipelines que ya estaban listas para hacerlas de nuevo, simplemente. Y acá voy a comitear con el mensaje mi primera pipeline. Si sienten que estoy escribiendo raro, es porque tengo el micrófono entremedio y de verdad es apestoso escribir con eso entremedio. Y mientras pucheo eso, voy a ver que la cámara no haya muerto. Muy bien. Muy bien. Se pucheó mi feature y viene con una GitHub Actions. Lo que esperaría es que se ejecute una acción ahora mismo en este feature. Y vamos a corroborarlo ahora. Acá, si no me equivoco. Miren. Primero que nada, ¿dónde están las Actions en un GitHub Repository? Este es mi repositorio en el cual acabo de puchear un branch y de hecho acá me lo detectó mi feature. Pero yo tengo que ir acá a Actions. Aprieto acá. A todo esto, espero no haber tapado mucho la pantalla con mi cámara acá, ¿no? ¿Cierto? No. Está bien. Muy bien. Y veo que no ha pasado nada acá en las Actions. Pero no se preocupen porque nosotros veremos de inmediato qué es lo que está pasando acá. Y ya sé por qué no ocurrió nada. Porque yo solamente pucheé un branch, pero esto es un pull request. Entonces tenemos que crear el pull request. Me está adelantando. También podemos hacer que las acciones se gatillen simplemente con un push de branch. Pero ahí tendría que escribir otra condición. Y yo recomiendo hacerlo solo con los pull request porque a veces queremos crear branch sin gatillar acciones. Y las acciones cuentan dinero si es que nos pasamos de la capa gratuita. Esto ya debería haber gatillado una acción. Y como acá aparece ya está haciendo algo. Pero veámoslo en el menú de acciones. Y ven, está corriendo una acción. Este simbolito amarillo me dice que hay algo que está en proceso y todavía ni siquiera se sabe si va a fallar o va a aprobar. Entonces yo puedo ver los detalles clickeando acá. Y ya corrió. Y ya tengo un ticket verde. Lo hizo tan rápido que ni siquiera alcancé a ver el output. Pero esto es importantísimo porque acá vemos el output del servidor. Vemos el output, los logs, lo que pasó, si falló o no falló. Toda esta información es valiosísima. Sobre todo la parte de los unit tests porque acá es seguramente donde más errores vas a tener cuando hagas branches. Seguramente vas a estar rompiendo en algún momento tus propios tests unitarios. Y está bien, ese es el propósito que te ayuden a detectar errores que no te diste cuenta tú. Pero acá vemos que los tests están pasando. Perfecto. Voy a meter un error a propósito para que vean cómo falla esto. Que esto es importante. Entonces acá lo que voy a hacer es ir a source app. Voy a meter un error a propósito que creo que está acá en este componente. Hello world. Sí. Si borro esto voy a generar un error porque ese header que borré, borré un h1. Para que lo vean. Estoy borrando un header h1 que tiene un mensaje. Eso era importante en esta aplicación. Y era parte de un test y lo borré. Acá provocando error. Y ahora voy a puchear. Y vamos a ver esto de inmediato en la github action que va a relanzarse. Esto debería gatillarse porque ahora es parte de un pull request. Y muy bien. Esto es algo que tienen que entender. Acabo de puchar y se gatilló una github action. Si antes cuando puché la primera vez no. Pero esto es porque ahora estos commits son parte de un pull request. Y así es como lo especifique yo en la github action. Recuerdan acá esta parte. Lo repito porque necesitan entenderlo. Un pull request. Cada vez que se puchea un pull request. O que se crea un pull request. Y acá ven que ahora aparece una cruz. Y eso es lo que yo esperaba porque rompí los test unitarios solo para mostrarles cómo se ve esto cuando algo falla. Entonces acá de hecho es genial porque me especifica en qué paso falló. Y eso me ahorra mucho tiempo para decir al tiro. Acá tengo que ver qué es lo que pasó. Y vemos el output de Vtest. Qué genial o no. Vemos al tiro el output de Vtest. Y me explica. Mira fallaste porque esto esperaba que tuviera este mensaje. Y no lo vi por ni una parte. Entonces fallé. Y me dice que un test falló. Qué genial o no. Qué genial o no. Vamos a ver de nuevo cómo va la cámara. Ya todavía le queda batería. Miren gente. Para no alargar mucho más esto. Porque podría irme horas y horas hablando de GitHub Actions. Vamos a simplemente mostrarles cómo se ve ahora la acción que despliega esto en S3. Y esto les va a interesar bastante a todos los que quieran publicar una página estática en S3 en AWS. Entonces acá voy a irme a la rama main que es donde tengo esto. Ya está listo. Y como se dan cuenta la pipeline test en este proyecto ya terminado que tenía es lo mismo que hicimos recién. Pero la build and deploy es un poco distinta. Y se las voy a mostrar de detalle paso a paso. No la voy a escribir desde cero. Porque pa' qué. Esto es necesario cuando quieren usar OpenID Connect. OpenID Connect o abreviado como OIDC o IDC. Y es importante si es que quieren que GitHub Actions se pueda conectar a AWS mediante este proveedor. OIDC. OpenID Connect. Es un protocolo. Google en OIDC. Lo voy a escribir acá. OIDC. Es importantísimo que lo sepan. Es un protocolo que corre encima de OAuth. Encima de OAuth 2.0. Cada vez se hace más popular. Y es lo que se encarga de que este login funcione. O sea, AWS es seguro obviamente. No va a permitir que cualquier proveedor, cualquier GitHub o cualquier pipeline se pueda conectar simplemente a tu cuenta de AWS. Eso lo tienen que verificar. Y eso lo hacemos acá con OIDC. Pero esto es simplemente para decirle el permiso de que yo voy a usar tokens OIDC ahora. O tokens en general, creo. Entonces ya, vamos en detalle. El mismo sistema operativo voy a usar ahora. También hago el Action Checkout que usamos recién. También especifico Setup Node. También hacemos Clean Install, Test Unitarios. Y acá empieza la parte distinta. Esto es parte del deployment. Lo que hago acá es otro comando específico, custom, de npm, que es run build. Lo que me va a generar es la carpeta minificada de todos los archivos de JavaScript. O de TypeScript, si están usando. Pero al final todo se reduce a JavaScript, ya lo sabemos. Esto me genera la carpeta dist, que es una página estática que está lista para ya deployarse a S3. Entonces ya tengo el artefacto, como se le dice en la jerga de CI-CD. Tengo el artefacto y lo tengo que deployar a AWS. ¿Cómo lo hago? Primero hago un login. Y acá viene una magia de AWS Actions. Se dan cuenta que ahora estoy usando otra acción de otro proveedor. Ya no es de Actions, que son las oficiales de GitHub, sino que de AWS. Pero siguen siendo oficiales porque están mantenidas por el proveedor en la nube AWS. O sea, son acciones de las cuales tú puedes esperar que van a ser mantenidas y actualizadas frecuentemente. Y tienes esta acción que te permite hacer un login en AWS de dos formas. Usando credenciales con secrets y passwords y usernames, que es la forma que yo no recomiendo. Y esta otra forma que es asumiendo un role con una OIDC. Esto, lo que en el fondo de esto usa es OIDC, que ya te dije. Esta es la forma que yo recomiendo para hacer un login en AWS, porque es más seguro que usar secrets. Los secrets, tienes que ir rotándolos. Pueden tener más privilegios de los que tú querías darle, etc. Hay muchos problemas con los secrets, son más fáciles de hackear. Esto es mucho más difícil y más seguro porque te queda una sesión que dura a lo más una hora, si no me equivoco. O sea que va a caducar y etc. Y no tienes que dejar ningún password abierto en ningún lado. Te voy a dejar acá en la descripción la documentación de esta acción. No la voy a explicar tan al detalle, pero es importante que tú tengas que crear este role en AWS. Este role lo vamos a crear ahora. Te voy a mostrar ahora cómo crear este role, porque ando de muy buen humor hoy día. Así que vamos a crear eso de inmediato. Y también te voy a dejar la documentación de cómo conectar esto con AWS. Creo que ya dije eso, pero te lo repito por si acaso. Muy bien, estamos en AWS. Esta es mi consola de AWS. Acá yo tengo que ir a IAM, que son los que se encargan, el servicio que se encarga de identificar y access y todo eso. Y acá voy a Identity Providers primero que nada, porque acá lo que tengo que crear es esto. Yo ya lo creé, pero tienes que crear un Identity para GitHub Actions, para GitHub, para decirle a AWS, dice, hey, reconoce a este tipo porque es de confianza para mí y yo te doy el permiso de que cada vez que este te pida acceso a nuestros roles, tú lees uno de esos roles. Así te lo expliqué en chilensis o en español, pero esto se crea muy fácilmente. De hecho, tú puedes ir acá, Add Provider, pones OpenID Connect, pones acá la URL de GitHub que te la dan en la documentación que te voy a dejar en la descripción. Acá pones una URL, acá vas a poner GetThumpPrint, acá pones el Audience que también te lo dan en la documentación y después pones Add Provider y listo y vas a tener esto mismo que tengo yo. Y una vez que tienes eso, lo que vas a hacer ahora es crear un rol para poder identificar al proveedor externo que se tiene que... Toda entidad que se quiere lograr en AWS necesita un rol IAM o una forma de identidad relacionada a IAM. También los roles es una de las formas clásicas. Entonces acá vamos a poner crear rol y lo que vamos a hacer es un Web Identity, porque con esto podemos linkear GitHub a AWS. Entonces acá pones Choose a Provider y pones el de GitHub Actions de Token, que es el que creamos. Acá pones como audiencia la audiencia que te va a tocar crear, que es de STS, que es de Secure Token Service, significa STS y está relacionado con todos los servicios de AWS porque se encarga de la autentificación. Es la seguridad en el fondo, de decir quién está haciendo qué. Acá pones Next y después te va a pedir crear un rol. Entonces lo que haces es simplemente crear un rol en base a una policy. Yo ya tengo una policy que se llama View Uploader, si no me equivoco. Acá tengo esta policy View Uploader que le da permisos a una entidad de subir archivos a un bucket de S3. Un bucket de S3 es un lugar donde podemos subir archivos para páginas estáticas, por ejemplo. Pero tú tienes que darle el permiso adecuado. Y acá le di los permisos para poner objetos en el bucket, para poder también modificar ACL si es necesario para borrar objetos. Aunque, ah sí, esto es necesario para poder sincronizar y para hacer listado de bucket. También eso era importante y para hacer multipart upload, etc. Pero esto es importantísimo. Le quieres dar estos permisos solamente en el bucket donde tienes esta página. Porque también podrías darle el permiso para todos los buckets que tienes en AWS y eso sería un riesgo innecesario. No tienes que dar más permisos de lo que necesita la entidad que quiera asumir este rol. Eso es uno de los principios. List Privilege Principle. Da solo los permisos que requiere esa entidad y no más, porque si no, en el momento en que te hackeen esto, si es que en algún momento te lo hackean, a lo más te van a borrar los archivos de este bucket, pero no de todos los buckets que contienes. Y así reduces el Blasting Radius o reduces el riesgo de perder mucha información. Y esto mismo hacemos acá, pero simplemente le damos el poder de List Bucket en este bucket. Muy bien. Y la diferencia es que acá tenemos un slash asterisco porque esto es referente a los archivos dentro del bucket y este es un referente al bucket en sí. Hay otra cosa. Bueno, y acá ponen Next y crear y listo. Hay otra cosa que te quiero mostrar. Es que los roles tienen dos tipos de policies. Esta es la policy que vimos que es la que está referente a las acciones que va a hacer la entidad. Y hay otro role que te quiero mostrar hoy. O sea, otra policy del mismo role. Este es el role que acabo de crear. No puse el botón crear porque ya lo tenía, pero así les va a quedar con la View Policy acá. O sea, con el View Uploader Policy para crear este. Ese nombre se lo puse yo. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Pero te quería mostrar esto importantísimo. Trust Relationships. Esta policy se llama Trust Policy o Trusted Entities. Es que acá se hace una policy que solamente especifica quién puede tomar este role. ¿Quién puede tomar este role? Y eso se va a agregar automáticamente con los pasos que te dije antes. Se va a agregar esto que va a ser el proveedor. Va a identificar el proveedor que se quiere conectar acá. Que es tu cuenta de GitHub en el fondo. Y tú le vas a decir, ojo, pero solamente para las acciones que quieran acceder a este repositorio. Y ahí también reuses el campo de acción de esto. Así dices que solamente este repositorio que está bajo tu dominio puede asumir este rol de subir archivos al S3. Esto lo hace mucho más seguro. Porque si no, si no lo especificas, podrías darle el permiso a cualquier acción de GitHub. En el fondo a cualquier persona de que acceda a tu S3 packet y que suba cualquier cosa. Eso quería terminar de explicarte con los roles. Y una vez que tienes todo eso en su lugar, vas a simplemente poder ejecutar la acción. Y va a poder asumir el rol y subir los archivos a S3. Que genial, todavía me queda batería entonces. Y una vez que ya te expliqué el login, fue un poco largo esta explicación. Pero es importante que tú entiendas, si te quieres tomar AWS y la computación en la nube en serio. Que entiendas cómo funcionan estos procesos de identificación, de asumir roles, de asumir permisos de las policies IAM. Que también IAM está presente no solo en AWS, sino en GCP, en Google Cloud Platform. Y el principio detrás se repite en cualquier proveedor de la nube, diría yo. Después, ¿qué hacemos en este penúltimo paso? Simplemente corroborar que la identidad se logueó. Este paso no tiene efecto alguno. Solamente me trae, me hace una consulta a AWS y me dice, oye, ¿quién soy? Y AWS me responde, tú asumiste este rol, tú eres este rol ahora. Y es para corroborar que todo funcionó. Y recién ahora viene la etapa de hacer el deploy. Que es subir todos los archivos que tengo en la carpeta dist. Los que se generaron de compilar esta aplicación de Frontend. A el bucket que tengo especificado acá. Esto está escondido. Porque en los GitHub repositories puedes crear secrets. Esto lo voy a mostrar de inmediato. Pero es tremendamente importante que tú nunca comitées en tu repositorio passwords. Ni cuentas de AWS, ni cuentas en general, ni números importantes. Y esto es quizás no necesariamente el requisito de meter en la región en donde estás haciendo en el secreto. Pero si escondes más información, mejor. Más difícil haces hackear la información. Obviamente que acá yo no me preocupo de que me hackeen en un simple repositorio con una aplicación de HolaMundo. Le estoy dando el ejemplo a seguir con aplicaciones de verdad. Ustedes tienen que esconder la mayor cantidad de informaciones secrets. Y no comitirlas nunca, nunca a un repositorio. Entonces, ¿cómo subo? ¿Cómo hago el deploy a S3? Uso simplemente el AWS Client, como lo hemos estado usando acá también. Para saber quién soy. Pero acá usamos un comando de S3 que se llama sync. Y es genial este comando. Porque lo que hace es calcar tal cual esta carpeta dist que tengo acá en el repositorio al bucket. Y si es que ve que hay archivos que ya no están y que antes sí estaban, al revés. Si es que ve que hay archivos en el bucket que todavía existen, pero yo los borré acá o ya no existen en mi aplicación, también los va a borrar. Por eso está el tag delete. Y así, de simple, se autodeploya una aplicación con GitHub Actions en S3 usando un proyecto en Frontend. Para ver todo esto en acción y que no sea pura chachara. Ahora te voy a mostrar cómo se cambia muy rápidamente este smiley que va a ser una carita sonriente. Lo vamos a convertir en otra cosa. A ver, ¿dónde puse el parámetro de esto? Creo que está en app. Hello world message. Ah, ya. No, me acuerdo que esto está acá. Vamos a poner acá un smiley con una boca abierta ahora. Y esos cambios salen... Ah, bueno, ahí puse unos comentarios que no van a hacer daño. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente puchar a main, que eso nunca lo hagan, pero ustedes pueden siempre crear un pull request y hacer que el resto del equipo revise el código. Acá voy a escribir un comentario, simplemente va a decir que esto es una prueba. Voy a puchar a main directamente. Como los lobos plateados lo hacen. Y ahora vamos a ver qué onda con la acción. Vamos a ver que se ejecute ahora la acción que está en el branch main ahora. Voy a meter y vamos a ver el proceso y vamos a ver finalmente cómo se actualiza la página web en cosa de menos de un minuto. Bueno, pasaron los test, obviamente. No rompí los test. Ahora el login funcionó. Miren, cuando yo hago el login con... O sea, el check login. Quiero mostrarles. Hago el comando sts getCoderIdentity. Lo único que hace AWS es devolverme quién soy. Decirme quién soy. Esto es a modo de pregunta. No es necesario este paso para deployer. Porque la identidad ya la tenemos con este paso. AWS Credentials. Pero me dice que tengo una sesión de GitHub. Es que en verdad así le puse a mi sesión. Es el nombre que yo le puse. GitHub Session. Y me dice que tengo este rol. View Uploader. Y ahora Upload to S3. Ahí hizo la sincronización. Y todos estos posts son acciones que yo no creé manualmente. Sino que vienen incorporadas. Son acciones de limpieza de GitHub Actions. Ahora vamos a ver la página. Vamos a dar un reload. Y espero que esa carita cambie. Y cambió. Y con esto terminamos este gran y magnífico tutorial. De GitHub Actions. Proyectos de Frontend. AWS. Y cómo loguearse. Y bla, bla, bla. Espero que te haya gustado. Dale like. No seas apretado tan bien. Suscríbete si eres nuevo o nuevo en este canal. Subidos como este casi todas las semanas. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Y nos vemos en el próximo video.